¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro Derecho y Revés. Hoy tendremos un programa muy especial mirando las elecciones del próximo domingo 22 de octubre y particularmente será especial porque tendremos un debate, un intercambio de ideas entre los jóvenes de diferentes partidos políticos, algo nos animamos a decir inédito, algo que debería ser una constante permanentemente y que sea desde los jóvenes también es una forma de demostrar quizás a los más grandes dentro de los partidos políticos que tendremos estos debates. Antes de entrar a esta cuestión que también el programa tendrá otro bloque, el último, con algo relacionado a la Carta Orgánica Municipal, vamos a la frase del día que tiene que ver con otro ámbito, en este caso con algo que siempre debemos recordar que es la cuestión de la cultura. Y la frase del día dice lo siguiente, la cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. André Malroc, fallecido en 1976, novelista, arqueólogo y teórico del arte francés. Decíamos que ya está todo listo, están las sillas preparadas para los tres participantes que tendremos en este debate de diferentes juventudes, que hemos coordinado con ellos a lo largo de todo este tiempo, los temas, la dinámica y esperemos que sea del agrado y que sea fructífero viendo las próximas elecciones. Al final, un video inédito de la Carta Orgánica Municipal que se están cumpliendo 10 años de su sanción. Siempre es un gusto estar en este programa, estar en Derecho y Revés y como siempre, bienvenidos a todos. de la Carta Orgánica Municipal. Gracias por ver el video.